bienvenido una vez más a este canal de youtube amigos como sabéis estoy ahora en españa y aquí hace un poquito de frío pues por eso me veis así y justo empiezo a leer antes de dormir sí antes de dormir cuando empiezo mi lectura porque yo entiendo que todas las noches hay que leer un poco para que el cerebro se acueste con buena información es decir para dormir con buena información porque la información es poder y es mucho más poder cuando lo utilizamos para alcanzar lo que queremos campeones campeones así que por eso me veis aquí con mí con mí con esta esta toda no etcétera bien empecemos con la lectura de hoy ya sabéis que me encanta leer me encanta compartir lo que voy aprendiendo a través de diferentes libros etcétera empecemos empecemos no te vayas campeón dice aquí bueno bueno resumen de el secreto dice todo es energía eres un imán de energía por lo tanto energizas eléticamente todas las cosas para que vengan hacia ti y éter y energía energiza para ir hacia todas las cosas eres un ser espiritual eres energía y la energía ni se crea ni se destruye sólo cambia de forma por consiguiente tu esencia pura no tiene principio ni fin el universo el universo ha surgido de un pensamiento somos los creadores no sólo de nuestros destinos no sólo de nuestros destinos sino de nuestro propio universo somos creadores no sólo de nuestros propios destinos o sea vamos a poner que es singular no somos creadores no sólo de nuestro destino sino de nuestro universo tiene a tu alcance una nueva una reserva limitada de ideas todo el amor todo el conocimiento descubrimiento e inventos se encuentran en la mente universal en forma de posibilidades a la espera de que la mente humana haga uso de ellas tu conciencia lo encierra todo todo estamos en conectados y todos somos uno si eso lo creyó campeón todo estamos conectados y todos somos uno y creyó desde hace mucho tiempo si tú por de alguna u otra manera estamos conectados no que la energía que tú sueltas hacia los demás esa energía vuelve hacia ti porque como te dije todos somos unos no es como un árbol que todas las ramas están pegadas del mismo tronco es decir desde el mismo tallo no porque es parte del árbol entonces somos como si fuesen un árbol no es un árbol y cada cada rama cada hoja cada criollos es parte de la rama es parte del tallo del árbol verdad entonces por eso significa que todos somos unos es decir no va a haber una rama de la de la de del árbol que esté pegada de otro árbol porque se le pertenece igual por verdín me entiende si no no es parte de ese árbol y se olvida las dificultades del del pasado los códigos culturales y las creencias sociales eres el único que puede crear la vida que mereces el atajo para manifestar tus deseos es ver que ver lo que quiere con un hecho consumado tu poder está en tus pensamientos se consiente tu poder está en tus pensamientos se consiente en otras palabras recuerda recuerda recordar vaya de palabra no recuerda recordar el poder está en tus pensamientos se consiente en otras palabras recuerda recordar Nunca había escuchado esto, ¿no? Recuerda recordar, ¿no? Pero bueno, está bien. Dice, no hay una pizarra en el cielo donde Dios haya escrito un propósito. Tu misión en la vida haya escrito por tu propósito en la vida. No hay una pizarra en el cielo que diga, Neale Donald Warsh, un hombre atractivo que vivió en la primera mitad del siglo XIX, ¿de qué? Y luego un espacio en blanco. Si así fuera, lo único que tendría que hacer para entender realmente qué estoy haciendo aquí y por qué estoy aquí sería encontrar una pizarra y descubrir qué es lo que Dios tiene reservado para mí. Pero esa pizarra no existe. ¿No? Dice, de modo que tu propósito es lo que dices que es. Tu misión es la misión que tú mismo encomiendas. Tu vida será solo, será como lo que tú creas. Tu vida será como lo que tú creas. Tu vida será como tú lo creas. Y nadie va a juzgarte por ello, ni ahora, ni nunca. Tu vida será lo que tú creas. Y nadie va a juzgarte por ello, ni ahora, ni nunca. Es decir, si yo creo que soy inteligente, seré inteligente porque te aseguro que iré a buscar mucho más información, mucho más conocimiento, mucho más cimientos que me hagan ser tan inteligente. Porque cuando tú te crees algo, tú quieres mostrar a los demás de que en sí, de que verdad, tú sabes de lo que estás hablando, de lo que eres. Entonces, por eso muchas veces tenemos que creer. Creer aunque realmente no seamos lo que pensamos. Porque cuando creemos que somos una cosa, automáticamente empezamos a hacer, a actuar y a pensar como lo que creemos que somos. Y eso nos ayuda, nos ayuda a ir tras las cosas que realmente deseamos. Así que eso es lo que yo te propongo, campeón, campeona, de que primeramente empieces creyendo. Y si no puedes creer en algo, pues por lo menos o al menos intenta de ponerte en acción. Porque la acción cura el miedo, la acción cura la preocupación, la acción cura el no puedo, la acción mata las excusas, la acción mata la pereza, la acción hace que todo desaparezca. Es decir, todos los no puedo, los me gustaría, que mañana, que pasado. La acción es la madre de todo, campeón. La acción es la madre de todo. Así que, para ser, para tener cualquier cosa en la vida, tenemos que ponernos en acción. Da igual, sí, 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 sí. Da igual lo inteligente que seamos. Da igual las mañas que tengamos. Da igual los cimientos que hayamos construido, ¿no? A través de los años. Si no nos ponemos en acción, no somos más que un trozo de carbón. Y para poder ser, por lo menos, plata, tenemos que estar metiendo mano. Y para pasar de la plata al oro, tenemos que acelerar hasta el fondo. Y para pasar de oro a diamante, tenemos que meter mucha, mucha velocidad hacia una meta, hacia un objetivo, hacia lo que realmente queramos ser, hacer o tener. Llegamos aquí, dice, haz de rellenar el espacio de la pizarra de tu vida con lo que deseas. Si lo has rellenado con equipaje del pasado, haz limpieza. Borra todo aquello del pasado que no te sirva y da gracias porque te ha conducido a donde. Te cuentes ahora a un nuevo conocimiento. Quédate con una pizarra en blanco y empieza de nuevo. Es decir, que es como cocinar, ¿no? Cuando tú pones el caldero o pones la cazuela, tú decides lo que vas a cocinar. Es decir, decide los contenidos que vas a echar, la cantidad de agua, la cantidad de fuego que le vas a meter a dicha fogata, ¿no? Para que se cocine, etc. Es decir, que tú tienes que buscar un papel en blanco, ¿no? Un papel en blanco, un lápiz. Y empezar a escribir las cosas que te gustaría hacer. Hacer, ser y tener. Porque cuando nosotros empezamos a diseñar lo que realmente queremos hacer. Es decir, empezamos a ponerlo por escrito. Empezamos a pensar en ello. Creamos el sentimiento de que ya lo tengo, de que lo voy a lograr, de que lo tengo casi en mis manos. Automáticamente nuestra mente empieza a lubricar, a lubricar, sí a lubricar para que nos pongamos en acción. Pero si nunca escribimos nada, nunca seremos nada, nunca nos convertiremos en nada. Porque lo que está escrito, hay una constancia de que sí existe, porque está escrito, porque está escrito. Pero lo que no está escrito, no hay ninguna constancia de que exista, de que se vaya a ser, de que se vaya a convertir en una realidad. Porque nuestra mente genera cientos de pensamientos, no, que va miles de pensamientos en cada instante. Y cada pensamiento, pues va rápido, ¿no? Y de la única manera que nosotros podamos agarrar unos pensamientos de poder, de fuerza, de energía, o como tú quieras llamarles, es poniéndolo por escrito y empezar a poner alguna acción ante lo que realmente queramos. Es decir, hacer algo de respeto. Dice, me costó mucho llegar a este punto porque me eduqué con la idea de que había algo que suponía que debería hacer. Y que Dios no, y que si no hacía, Dios no estaría contento conmigo. Pero cuando comprendí realmente que mi meta principal era sentir y experimentar la felicidad, empecé a hacer solo aquellas cosas que me aportaban felicidad. Yo tengo una norma. Si no es divertido, no lo hago. Bueno, dependiendo, ¿no? Hay cosas que no son divertidas y que hay que hacerlas porque son parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, puede que se pierde los dientes no te dé ninguna diversión, ¿no? Pero, pero, es importante, ¿no? Ahora, si aprendemos a hacer las cosas de una manera divertida, de una manera apasionante, de seguro que pronto, pues, vamos a estar felices en todos los aspectos. Por ejemplo, hoy yo estuve regándonos unos flyers, o sea, unos papeles, unos documentos, documentos, no sé cómo se llama este documento, ¿no? Unos flyers, flyers, una publicidad orgánica, una publicidad tangible, ¿no? Y de verdad que me lo pasé bien, ¿eh? Porque me acerqué a mucha gente que como que no tenía ganas de hablar y le hice preguntas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es una experiencia muy bonita, algo que tenía mucho tiempo que no hacía, ¿no? Dice, cuando comprendí realmente que mi meta primordial era sentir y experimentar la felicidad, empecé a hacer solo aquellas cosas que me aportaban felicidad. Yo tengo una norma. Si no es divertido, no lo hago. Dos veces lo leí. Esa otra persona dice, felicidad, amor, libertad, dicha, dicha, risas. Eso es lo que es. Si solo experimentas dicha sentado y meditando durante una hora, ¡qué carajo! ¡Hazlo! Si disfruta comiendo un bocadillo de salame, ¡coño! ¡Hazlo! Es decir, este libro que esta parte aquí en esta página especifica lo que lo que inculca es de que realmente hagamos, o sea, lo que nos impulsa es que hagamos las cosas que realmente nos hacen felices, pero hay cosas que realmente nos hacen felices que no deberíamos hacer. Por ejemplo, tú no deberías estar comiendo todos los días altos niveles de grasa saturada, ¿no? No deberías estar comiendo en exceso, no deberías estar mirando las noticias negativas, ¿no? No deberías estar haciendo cosas que hieran, ¿no? Que peligren tu vida, etc. Muchos los hacemos, ¿no? Entonces, hay cosas que hacemos aunque no nos aportan nada de felicidad, pero que si no las hacemos, pues nuestra vida no marcha igual. Cuando acaricio a mi gato, siento verdadera felicidad. Cuando paseo por la mañana, siento verdadera felicidad. Quiero estar siempre en ese estado y cuando lo estoy, lo único que he de hacer es tener la intención de que lo deseo y que deseo se manifiesta. Ya, y lo que deseo se manifiesta. Haz las cosas que te gustan y que te hacen feliz. Si no sabes qué es lo que te hace feliz, planteate la pregunta, ¿qué es lo que me hace feliz? Cuando descubras, comprometete con ello. Con la felicidad y la ley de la atracción, de la atracción te lanzará una lluvia de cosas buenas, personas, circunstancias, acontecimientos y oportunidades en tu vida porque estarás irritando felicidad. Sé feliz ahora. Siéntete bien ahora. Esto es lo único que has de hacer. Aunque solo sea esto lo que obtenga de leer este libro, ya habrás recibido la mayor parte del secreto. Sé feliz. Cualquier cosa que te ayude a sentirte mejor siempre atraerá más de lo mismo. Ahora estás leyendo este libro. Has sido tú quien ha atraído esto a tu vida y en tu mano está tomando, tomarlo y utilizarlo. Si te gusta, si no te gusta, olvídalo. Busca algo que te haga sentirte bien, que resuene a tu interior. Bien, este libro que lo que nos quiere inculcar, o sea, lo que nos quiere dejar dicho es simplemente campeones, es que tenemos que empezar ya a poner por escrito todas las cosas que realmente nos dan felicidad, que nos hacen reír a carcajadas, que nos dan energía, que nos dan fuerza, que nos dan motivación para que a diario o cada dos días o tres días las pongamos en acción, es decir, las disfrutemos. Por ejemplo, me encanta jugar el tenis frontón, ¿no? Me encanta caminar, me encanta bailar, me encanta cantar a karaoke, me encanta cocinar, me encanta preparar mis zumos por las noches para por la mañana tomar un zumo como Dios manda. Y qué te digo, pues eso lo hago como dice a diario, ¿no? Tengo la suerte, la oportunidad de hacerlo todos los días, porque simplemente, pues, lo tengo como una prioridad. Un buen programa de ejercicio, un buen programa de deporte, un buen programa de lectura, etcétera. Entonces yo quiero que tú hagas exactamente lo mismo. Que agende, ¿no? Todas las cosas que te dan felicidad, todo aquello que te da felicidad, agéndalo. Antes de tú anotar, pues, mañana voy a lavar la ropa, voy a hacer la comida, voy a limpiar mi casa, voy a leer un libro, voy a llamar a mi tío, voy a ir al supermercado a comprar las verduras, o simplemente voy a mirar la tele. Es mejor que tú agende todo, todo aquello que te da felicidad, para que lo disfrutes, ¿no? La primera hora de la mañana, sí. Lo disfrute a primeras, o a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando tú disfrutas de algo por la mañana, tú estás poniendo, o automáticamente tu cerebro empieza a lubricar, sí, empieza a lubricar y funciona mejor. ¿Por qué? Porque es como algo que es algo placebo, es algo que le da, que hace que te ponga feliz. Y si estás feliz, te aseguro que irás a estar mucho más contento, irás a ser mucho más productivo, irás a ser mucho más positivo, e irás a generar pensamientos de alegría, de motivación, etc. Así que eso es lo que quería transmitir a través de esta pequeña charla que tuvimos hoy. Espero que te sea de mucha ayuda. No te olvides compartir esta relación a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, TikTok, comparte esta relación en diferentes redes sociales, que está autorizado de mi parte, campeón, campeona, ya sabes. siempre y cuando sea para uso, uso, uso personal, para alguna causa que sea para la ayuda de la humanidad, no para cosas que sean nocivas, que estén en contra de la ley, de tu país o de cualquier otro país en general. Salud te deseo porque lo demás depende de ti. Sí. Digo depende de ti porque tener salud es una decisión. Estar enfermo también es otra decisión. ¿De ni qué dices? Estás acabando muy mal, ¿eh? Sí. Tener salud es una decisión, estar enfermo es otra. Por ejemplo, cuando tú empiezas a comer demasiado, empiezas a tomar mucho alcohol, empiezas a consumir mucho tabaco, drogas, etcétera, tú estás dirigiéndote. Tú te estás destinando a vivir una vida enfermiza, ¿no? A enfermar. Pero si tú todos los días, por lo menos cada dos días, haces un poco de ejercicio, toma mucha agua, come verduras, come frutas, lee el libro de superación personal, ir a tu ayuda, ¿no? Constantemente estás actualizando, estás disfrutando de cosas nuevas, estás haciendo las cosas que realmente te den placer, es decir, que te hagan crecer, ¿no? A nivel físico, bueno, físico, dependiendo de la edad que tengas. Si tienes menos de 25 años, no vas a crecer más. O sea, más no vas a crecer. Si tienes más de 25 años, no vas a crecer más. Pero bueno, a nivel físico, estético, intelectual, económico, familiar, social y en otros ámbitos importantes. Así que sé bueno, duerme bien, descansa mucho, trabaja en tus planes, para que tus planes trabajen para ti y nunca digas no, sin primeramente haber buscado la información necesaria de lo que estás rechazando rechazando o apartando o echando a un lado, etc. Así que, sin más dilación, por ahí te veo, ya sabes, suscríbete al canal. Chao. Chao. Chao.